Hola, soy Andrés. Como pueden ver, el día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña Kisi Guzmán. Hola Kisi, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Mucho gusto, pero llevo 11 años de conocer a Kisi Guzmán. Es una especialista en pedagogía, sobre todo en temas de lenguaje. Además, es una animadora fantástica a la lectura. Conoce muchísimo de literatura, tanto de adultos como de niños. Y nos va el día de hoy a contar una historia y luego la vamos a analizar un poquito. La historia que nos vas a leer, ¿cuál es, Kisi? Miren, es esta historia sensacional. Uno de los mejores cuentos de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz. El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació a mediados del siglo XIX. Murió exactamente en el 1900. Un poeta, dramaturgo, novelista irlandés. Y escribió un montón de cosas que todavía se siguen leyendo mucho. El Príncipe Feliz es un cuento bueno y un poco triste de él. En este caso, la edición que trae Kisi, además, está traducida. Ya no me acuerdo por quién, Kisi. Recuérdame quién lo tradujo. Ni más ni menos que... Lo podemos encontrar aquí. Es en la primera página, pero ya no me acuerdo. Ni más ni menos que por José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. El maestro de las letras. Así es. Y las ilustraciones también están muy bonitas. Vamos a poner las ilustraciones para que, en vez de que esté yo aquí parado, se van a ver las ilustraciones mientras Kisi lo va contando. Bueno, olvidé decir de Kisi que, además, dirige un equipo de fútbol de niños. ¿No? Y, bueno, pues, este video se lo dedicamos con todo cariño a María Belén. Y llamen a los más pequeños porque esto se va a poner bueno. El Príncipe Feliz En una columna que dominaba la ciudad, se guía la estatua del Príncipe Feliz. Estaba cubierta de oro fino. Sus ojos eran dos zafiros resplandecientes. En el puño de su espada brillaba un rubí. Todos lo admiraban. ¿Por qué no eres como el Príncipe Feliz? Preguntó una madre sensata al niño que lloraba por no alcanzar la luna. El Príncipe Feliz nunca llora por nada. Cierta noche, una golondrina sobrevoló la ciudad. Seis semanas antes, sus compañeras habían emigrado a Egipto. Ella se quedó atrás porque estaba enamorada de un junco muy hermoso. Lo conoció al empezar la primavera. Cuando la golondrina volaba sobre el río persiguiendo a una mariposa amarilla. La esbeltez de su tallo la trajo al punto de que se detuvo para hablarle al junco. Te ofrezco, mi amor, dijo la golondrina, que siempre era muy directa. El junco le respondió con una profunda reverencia. Entonces la golondrina se dedicó a volar en torno al junco. Sus alas rozaban la superficie de las aguas y dejaban en el río estelas de plata. Era su forma de cortejar y no dejó de practicarla durante todo el verano. Es absurdo enamorarse de un junco, le decían las otras golondrinas. Luego, al llegar el otoño, todas levantaron el vuelo. Cuando sus amigas partieron, la golondrina se sintió sola y empezó a aburrirse de su novio. No sabe conversar, es aburrido y además siempre está coqueteando con la brisa. Ciertamente, cada vez que soplaba la brisa, el junco le hacía toda clase de saludos. ¿Vienes conmigo? le preguntó al fin. El junco negó con la cabeza porque sus raíces lo ataban a su tierra natal. Me voy a las pirámides, adiós, dijo la golondrina y remontó el vuelo. Voló durante mi día entero. Al anochecer, llegó a la ciudad. ¿Dónde me posaré? se preguntó. Espero que la ciudad me tenga reservado algún sitio. En este momento, vio la estatua en lo alto de su columna. Me refugiaré ahí, borgió. Es un lugar magnífico y muy ventilado. Y se colocó a los pies del príncipe feliz. Miró en su derredor y musitó. Tengo una casa de oro. Se dispuso a dormir, pero en el instante en que ponía la cabeza bajo el ala, le cayó una inmensa gota de agua. ¡Qué curioso! No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas se ven claras y resplandecientes. Sin embargo, está lloviendo. Cayó otra gota y hubo una tercera antes de que la golondrina desplegara las alas. Miró hacia arriba y vio. ¿Qué crees que vio? Los ojos del príncipe feliz. Estaban arrasados en lágrimas. El llanto corría por sus doradas mejillas. A la luz de la luna, su rostro se veía tan hermoso que la golondrina se llenó de compasión. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloras? Me has empapado con tu llanto. Cuando estaba vivo y tenía un corazón humano, respondió la estatua, ignoraba lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación. Y el sufrimiento tiene prohibida la entrada. De día, jugaba en el jardín con mis compañeros. Por la noche, encabezaba los bailes en el gran salón. El jardín estaba cercado por un muro altísimo. Nunca se me ocurrió preguntar qué había más allá. Era tan hermoso cuanto me rodeaba. Mis cortesanos me llamaron el príncipe feliz. Si el placer es la felicidad, ciertamente fui feliz. De este modo viví y morí. Ahora que estoy muerto, me han puesto tan alto que veo todo el horror y toda la miseria de la ciudad. Aunque mi corazón está hecho de plomo, no me queda sino llorar ante todo lo que observo. Continuó la estatua. A lo lejos, en una callejuela, hay una casa muy pobre. Una ventana está abierta y por ella me es posible mirar a una mujer sentada en la mesa. Tiene la cara demacrada y envejecida, las manos rojas y ásperas, llenas de picaduras de aguja. Porque se trata de una costurera. Está bordando a pasionarias en un vestido de seda para que lo luzca en un baile de la corte la más hermosa dama de la reina. En un rincón de este cuartucho está su hijito enfermo en un camastro. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre solo puede darle agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, llévale el rubí que hay en la empeñadura de mi espada. Mis pies se hayan fundidos al pedestal y no puedo moverme. Me esperan en Egipto, contestó la golondrina. Golondrina, golondrinita, le dijo el príncipe. Quédate conmigo solo esta noche y sé mi mensajera. El niño muere de sed y su madre está muy triste. Aquí hace mucho frío, respondió la golondrina. Sin embargo, estaré contigo una noche y seré tu mensajera. Gracias, golondrina, dijo el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espada y llevándolo en el pico, voló sobre los techos de la ciudad. Pasó por la torre de la catedral, que tenía ángeles de mármol. Cruzó por el palacio y escuchó la música de baile. Una hermosa joven salió al balcón, acompañada por un pretendiente. Espero que mi vestido esté listo para el baile de la corte. Ordené que le bordaran pasionarias. El problema es que las costureras son tan flojas. Voló sobre el río y vio los fanales que colgaban en los mástiles de los barcos. Al fin, llegó a la pobre casa y miró a su interior. El niño ardía en fiebre y daba vueltas en su camastro. La madre, de tan cansada, se había dormido. La golondrina entró en la habitación y dejó el gran rubí sobre la mesa, junto al dedal de la costurera. Luego revoloteó delicadamente en torno del lecho para abanicar al niño con sus alas. Me siento fresco, dijo el niño. Debo estar mejorando. Y se hundió profunda y deliciosamente en un sueño tan tranquilo. La golondrina volvió al lado del príncipe y le contó lo que había hecho. Es curioso, pero ya no siento frío aunque la noche esté helada. Es porque hiciste una buena acción, dijo el príncipe. Y la golondrina comenzó a meditar y se durmió. Meditar siempre le daba sueño. Al amanecer, voló hasta el río y descendió a bañarse en sus aguas. ¡Qué fenómeno tan notable! Dijo el profesor de ornitología al verla desde el puente. Una golondrina en invierno y escribió una carta al periódico de la ciudad sobre lo que había visto. Esta noche me voy a Egipto, dijo la golondrina y se entusiasmó mucho ante la perspectiva. Fue a conocer todos los monumentos públicos y se posó durante un largo tiempo en la cúspide de un alto campanario. Cuando salió la luna, voló de nuevo hasta el príncipe feliz. ¿Se te ofrece algo para Egipto? Ya me voy. Golondrina, golondrinita. Allá a lo lejos, en el otro extremo de la ciudad, veo a un muchacho en una guardilla. Está inclinado sobre un escritorio lleno de papeles. Junto a él hay un florero con violetas marchitas. Tiene cabello rizado y castaño, labios como granada, ojos grandes y soñadores. Se esfuerza por no terminar una obra para el director del Teatro Nacional. Pero hace demasiado frío y ya no puede escribir. No hay fuego en su chimenea y el hambre ha hecho que se desmaye. Permaneceré contigo otra noche, le contestó la golondrina, que de verdad tenía buen corazón. Ay, dijo el príncipe, mis ojos son todo lo que me queda. Están hechos de zafiros finísimos que hace mil años me trajeron de la India, arráncame uno y llévaselo a ese muchacho para que lo venda a un joyero, compre leña y termine su obra. Querido príncipe, no puedo hacer eso. Y se puso a llorar. Golondrina, golondrinita, haz lo que te digo. Entonces la golondrina le sacó un ojo al príncipe y voló hacia la guardilla del escritor. Al día siguiente la golondrina fue al puerto, se detuvo en el mástil de un gran barco y observó a los marineros que tirando de grandes sogas sacaban enormes cajas de la bodega. ¡Arriba! ¡Ahí va! Gritaban cada vez que salía una caja. ¡Me voy a Egipto! Pero nadie le hizo caso. Y cuando apareció la luna, volvió al lado del príncipe feliz. ¡Vengo a decirte adiós! Golondrina, golondrinita, quédate conmigo otra noche. Estamos en invierno y pronto empezará a caer la nieve que congela. En Egipto, el sol calienta las verdes palmeras, los cocodrilos yacen en el lodo y miran perezosamente en torno suyo. Mis amigas están haciendo sus nidos en el templo de Balbeck. Las palomas rosadas y blancas las miran y se arrullan. Querido príncipe, debo decirte adiós. No te olvidaré nunca. En primavera, te traeré dos bellísimas joyas para sustituir a las que regalaste. Un rubí más rojo que una rosa y un zafiro tan azul como el mar. Aquí abajo en la plaza, hay una niña que vende cerillos. Está llorando porque sus fósforos se le cayeron a lodo y se echaron a perder. Si vuelve a casa sin dinero, su padre le pegará. No tiene zapatos, ni medias, ni nada que cubrirse la cabeza. Arráncame el otro ojo y dáselo. Su padre no la golpeará. Me quedaré otra noche contigo, pero no puedo sacarte el otro ojo. Te dejaría ciego. Golondrina, golondrinita, haz lo que te digo. Entonces, la golondrina le quitó el otro ojo y llevándolo en su pico, descendió velozmente y dejó el zafiro en manos de la niña. ¡Qué vidrio tan bonito! gritó la niña y se fue a su casa muy contenta. La golondrina volvió al lado del príncipe. Te he dejado ciego y debo permanecer contigo para siempre. No, golondrinita, tienes que irte a Egipto. Me quedaré contigo para siempre. Y se durmió a los pies del príncipe. Pasó todo el día siguiente en el hombro del príncipe y le contó cuánto había visto en tierras extrañas. Le habló de los ibis rojos que se alinean en largas filas a orillas del nido y atrapan con su pico peces de colores. Le contó del esfinge que es tan vieja como el mundo. Vive en el desierto y lo sabe todo. Le habló de los mercaderes que caminan despacio al lado de sus camellos y llevan entre los dedos rosarios de ámbar. Le contó del rey de las montañas de la luna que es oscuro como el ébano y venera un bloque de cristal. De la gran serpiente verde que veinte sacerdotes alimentan con miel y dormita enroscada a una palmera. De los pigmeos que navegan en un extenso lago sobre anchas hojas planas y están siempre en guerra con las mariposas. Querida golondrinita, me cuentas historias maravillosas, pero más maravilloso que nada es el sufrimiento de los hombres y de las mujeres. El misterio más grande es la miseria. Sobrevuela mi ciudad, golondrinita, y cuéntame lo que ves. Así, la golondrina voló sobre la gran ciudad, vio a los ricos que se divertían en sus mansiones y a los pobres sentados en las puertas. Voló por los barrios sombríos y vio los pálidos rostros de los niños hambrientos que inmóviles miraban las tenebrosas calles. Bajo el arco de un puente, dos niñitos se abrazaban para no morir de frío. ¡Tenemos mucha hambre! ¡Está prohibido echarse aquí! gritó el vigilante y los niños continuaron errando bajo la lluvia. La golondrina regresó y le contó al príncipe lo que había visto. ¡Estoy cubierto de oro finísimo! dijo el príncipe. ¡Debes quitarmelo hoja por hoja y dárselo a mis pobres! ¡Los vivos siempre piensan que el oro puede hacerlos felices! Hoja por hoja la golondrina le quitó el oro que lo cubría. El príncipe quedó feo y gris. Hoja por hoja la golondrina llevó el oro a los pobres. Los rostros de los niños adquirieron color sonrosado y rieron y jugaron en las calles. ¡Ahora tenemos pan! exclamaba. Después llegó la nieve y tras ella la helada. De tan pulidas y resplandecientes las calles parecían hechas de plata. Hielos como puñales de cristal colgaban de los aleros. Toda la gente iba envuelta en pieles. Los niños llevaban gorros de color escarlata y patinaban en el hielo. La pobre golondrina tenía cada vez más frío. Sin embargo, no abandonó al príncipe porque lo adoraba. Al mejor descuido del panadero picoteaba migajas a las puertas de su panadería. Trataba de calentarse agitando las alas. Finalmente, comprendió que iba a morir. Apenas tuvo fuerzas para volar por última vez hasta el hombro del príncipe. Adiós, querido príncipe. Déjame besar tu mano. Me alegra que al fin te marches a Egipto, dijo el príncipe. Has permanecido mucho tiempo aquí. Pero debes besarme en los labios porque te amo. En lugar a donde voy no se llama Egipto. Voy a la casa de la muerte. La muerte es hermana del sueño. ¿No es verdad? Y besó en los labios al príncipe feliz y cayó muerta a sus pies. En ese instante se escuchó un extraño curgido como si algo se hubiera roto adentro de la estatua. El hecho es que el corazón de plomo se partió en dos. Ciertamente había una helada muy fuerte. A la mañana siguiente el alcalde de la ciudad paseaba por la plaza en compañía de los regidores. Cuando pasaron junto a la columna el alcalde miró hacia la estatua. Válgame Dios que harapiento se ve el príncipe feliz. De veras que estarapiento afirmaron los regidores. El rubí se desprendió de la espada. Sus ojos desaparecieron y ya no está cubierto de oro. En realidad parece un mendigo. Parece un mendigo corearon los regidores. Y hay una golondrina muerta a sus pies concluyó el alcalde. Entonces derribaron la estatua del príncipe feliz y fundieron el metal en un horno. Qué extraño dijo el director de la fundidora. El corazón de plomo no se derritió en el horno. Tendremos que tirarlo a la basura y lo arrojaron al basurero donde yacía la golondrina muerta. Tráeme las dos mejores cosas de la ciudad le dijo Dios a uno de sus ángeles y el ángel le llevó el corazón de plomo y la golondrina muerta. Escogiste muy bien porque en el jardín del paraíso esta golondrina cantará para siempre y en mi ciudad de oro el príncipe feliz entonará eternamente mi alabanza. Bueno pues esto fue el príncipe feliz de Oscar Wilde en voz de Kisi Guzmán Kisi muchas gracias por estar con nosotros y leernos este libro ¿por qué quisiste leernos este? Cuéntame. Bueno pues muchas gracias otra vez por la invitación al estar leyendo este cuento llegaban a mi cabeza un montón de recuerdos de por qué es uno de mis cuentos favoritos de la infancia creo que desde el título este cuento presenta una ironía muy interesante ¿no? Un príncipe feliz que durante su vida miró una perspectiva que le hacía ver las cosas de una manera y cuando justo adquiere otra figura figura digamos retórica entonces puede ver otras cosas que lo hacen infeliz entonces este este cuento en realidad plantea muchas maneras de analizarlo pero yo creo que algo de lo que me apasiona y al leerlo nuevamente es esta idea de todos los sentimientos que evoca sobre todo por esta idea de cuál es nuestra escala humana de valores realmente el sentido del amor de la amistad el sentido de poder mirar desde diferentes perspectivas una misma cosa por supuesto la idea de generosidad de sensibilidad de pensar en el otro creo que de una manera magistral la manera en la que Oscar Wilde utiliza alegorías metáforas como se llama pues sí también encontramos cierto tipo de paralelismos es muy interesante entonces pues sí es de mis cuentos preferidos además creo que en la vida esta reflexión que hace el príncipe feliz creo que es una de las aspiraciones del ser humano en el sentido de poder encontrar a qué llamamos felicidad y que a veces la felicidad y que luego Oscar Wilde lo va a ligar con otro de sus cuentos maestros la felicidad puede ser tan egoísta como acotarla a la que nuestros ojos ven en un plano y aquí lo que pone al descubierto es que en realidad la felicidad tiene otros encuentros incluso uno puede ser feliz cuando descubre que ayuda al otro de distintas maneras y que además encuentra otra persona que a su vez está realizándose con esta no sólo con la persona del príncipe feliz sino como las acciones que realiza el príncipe feliz porque en realidad la golondrina se enamora en un principio claro de la majestuación pero fíjense el encuentro de las lágrimas una primera idea de acercamiento y después de la majestuosidad pero después de esa majestuosidad aparente en realidad se traslada a una majestuosidad de los hechos de los hechos generosos entonces bueno pues la idea cierra con esta idea de las obras buenas perduran incluso más allá de lo que nuestros ojos puedan mirar entonces la metáfora de un corazón que no se puede fundir y que al final es tirado a la basura pero justo como encuentra ese complemento que le dio sentido y realmente una felicidad como tal a su vida en muerte digamoslo así pues es muy interesante porque al final pues justo como termina esta obra es un poco como termina la vida de Oscar Wilde ¿no? pensando en ese en ese cielo en esa figura de un dios que al final lo llevaría a un lugar mejor y que fue parte de las conversiones que también su biografía mucho relata sobre ello en el sentido de que encuentra este acogimiento en una parte espiritual que de inicio no se deja ver y porque además hubo muchas situaciones complicadas por todo el contexto histórico y cultural que vivía pero dice al final eso es lo que cuenta ¿no? al final el mensaje es bueno estas buenas obras son las que te harán como eterno en un plano hasta incluso religioso pues Kisi muchísimas gracias por haber venido te agradezco mucho gracias Andrés ojalá no sea la última ojalá que nos sigas visitando sí ojalá que sí decirles que soy una seguidora muy cercana del canal y que bueno esperé 11 años para este para este debut pero con mucha alegría y bueno pues mi gran amigo Andrés así que muchas gracias gracias a ti Kisi si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos en la próxima gracias les gustó y Gracias por ver el video.